Luego de que se conforma la construcción simbólica de la imagen, aparece como resultado una percepción sobre la organización y sus marcas asociadas. Ya no se trata de lo que la organización es ni de cómo quiere ser percibida, sino de la opinión pública real y conformada. La imagen real contribuye al posicionamiento positivo o negativo de la organización y de sus productos, servicios o plan de negocio, siendo esencial revisarla para comprender la reputación. Por esta razón, realizar cada cierto tiempo una auditoría de la imagen permitirá constatar cómo nos ven nuestros públicos, pero sobre todo analizar si existen diferencias entre la imagen deseada y la imagen real. De manifestarse diferencias entre lo que se quiere proyectar y de lo que efectivamente se proyecta, habría que definir una estrategia de imagen, configurar su personalidad corporativa y gestionar a través de la imagen de la comunicación estratégica un plan efectivo.